Nosotros en la vida tenemos que ir siempre por más, tenemos que creer en nosotros mismos. Voy a ser sincero, en el mes de Elul van a escuchar muchas, muchas clases de Torah. Van a acudir a unas, les van a reenviar otras tantas, y pensamientos, y reflexiones. Todo eso es muy positivo o muy abrumador, pero la finalidad es la superación. No se queden solamente en la lectura, escuché y está padrísimo. Todos nosotros tenemos una caja en el cerebro que dice, habló muy bonito. Y cada vez que oímos una clase, la guardamos ahí, habló precioso, habló muy bonito. Lástima que fulano no vino a escuchar, su vida hubiera cambiado. Y no pensamos en que todo lo que escuchamos nos puede servir a nosotros mismos para mejorar. Tenemos que hacernos dueños del éxito.